¡Ay! ¡Listo! Aquí tienes tu encargo, chaparrita. Muy bien, Svant. Vamos. Muero de ganas por visitar a mi amiga Uded Longoria. Con eso de que soy tan considerada con los pobres enfermos. ¿Vamos? Todo lo que te dije. Lo que estás haciendo con mi nietecito es inhumano. Tu egoísmo le está causando mucho dolor. Mamá, ya chole con eso. Yo sé muy bien lo que es mejor para mi cachorro. Así que, por favor, no te entrometas. Has llevado tus mentiras al límite. Le has hecho creer a la pobre criatura que su mamá está en la cárcel acusada de ladrona y eso. ¡No es verdad, Beatriz! ¡Nunca se robó nada! ¡Sí le dije que había robado el collar! ¡Es para que se olvide de ella de una vez y por todas! Por Dios, Leo, recapacita. Date cuenta de tu error. ¡Estás lastimando a un inocente! Anoche se fue a la cama sin cenar. ¿Por qué no tenía hambre? Si no quiere comer, ¿qué quieres que haga? La culpa de todo esto la tiene Beatriz. Por haberse brincado las trancas. ¡Por haberme abandonado! Mamá, si Beatriz no quiso aprender niña punta de trancazos, pues ahorita va a tener que doblar las manitas cuando no tenga guillo. Ya al menos dejó al maldito del sopilote. Pero esa pobre mujer sufrió mucho a tu lado. Ahora entiendo por qué te pidió el divorcio. Pues muy pronto va a regresar. Te aseguro que cuando lo haga, lo va a hacer mancita como paloma. Leonardo, acepta que a fuerza ni los zapatos entran. ¿Cuándo vas a aceptar que Beatriz dejó de quererte? Nunca, mamá. Beatriz se casó conmigo. Y es para siempre. Un poquito más, ¿por qué? Madame Lomboria no sabe lo hermosa que quedó. Véalo. Véalo por usted misma. Mire. ¡Torpe! ¡Torpe! Madame. ¡Torpe! Madame. ¡Torpe! 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 ¡Odette! Mira qué bonito peinado te hiciste. Señorita Kendra, ¿gusta tomar algo? Sí, que traigan té. Té para compartir estas galletas de mantequilla con mi amiga. ¿Chole? Servicio de té para dos. Ahorita mismo. Son danesa. Una verdadera delicia, Odette. ¡Ah! ¡Una gasa de qué! Señorita Kendra, mire, a Madame Lomboria en su estado le incomodan las visitas. No me lo tomé mal, pero lo mejor es que se vaya. Bueno, hasta pareces el dueño de esta casa. Mejor dile a la sirvienta que se apure con el té. ¡Este! ¡Ya lo oyó! ¿Quiere que se vaya? Obedece. Aquí tú no eres más que un gato. No. ¿Gata? No, tampoco. ¿Serás un gatín? Sí, eso sí, un gatín. Apúrate. Usted no puede permanecer aquí. Deje su obsequio y lárguese, por favor. Así. ¡Qué fastidio contigo, Jean-Marie! Ni creas que me voy a ir sin que Odette vea qué se trata. ¡No! ¡Lisa! ¡Dóngate, dóngate! ¡Dóngate! ¡Dóngate! Ve, ve nada más el cuidado de quien te deja. De un mariquita al que le asustan las manos. ¡Cuidado! ¿Qué le pasa? ¡Pero se ganó! ¡No! ¡Hay una rata! ¡La rata enorme ahí! ¡Ahí! Tranquilo, Jean-Marie. Este animal no te va a hacer daño. Llévasela al jardinero para que la desaparezca, por favor. ¡Llévasela! ¡Ay! ¡Ay, no puedo! ¡Vete! ¡Maldita! ¡Maldito! Ya escuchaste a mi madre. Será mejor que te retires. ¿Qué manera de tratar a las visitas? No sé cómo tienes el descaro de aparecer por aquí. ¡Ah! Acabo de ver en la red el video donde se ve claramente que tú provocaste la enfermedad de mi madre. ¡Guau, Estefano! Para ser lo que eres tienes mucho carácter. Creí que eras igual de delicado que tu amigo o novio o el cocinerito. Vete antes de que se me olvide que estás embarazada y te saque a empujones. Y agradece de que no soy de los que toma venganza porque debería demandarte por lo que hiciste. Bueno, Odette. Que te mejores, querida. Aunque lo dudo mucho. ¿Estás bien, mamá? ¿Qué más? Es un monstruo de mando. Tranquilízate, mamá. Te prometo que esa mujer jamás te volverá a molestar. Tranquila, mamá. Con un poco de color, en las mejillas tu mamá no se ve tan pálida. Qué bueno que el doctor le administró a un celante. Así se va a poder recuperar del mal momento que le hizo pasar Kendra Ferretti. Ay, esa mujer. Bueno, ni por qué está esperando un hijo. Deja de molestar al porojimo. Qué feo. Fui tajante con ella. Estoy seguro que jamás regresará. Jamarí, no sabes cómo te agradezco las consideraciones que tienes a mi madre. A pesar de que ella te trata tan mal. Compréndela. En su estado es natural que esté de mal humor. Espero que algún día reconozca el invaluable apoyo que le brindas, Jamarí. gracias. En verdad, muchas, muchas gracias, Jamarí. Estefano, es tan grande el cariño que te tengo que me alcanza para dárselo a la mujer que te dio la vida. ¿Cómo que mi cachorro no aparece? Ya lo busqué por todas partes y no lo encuentro. Lo que le faltaba. ¿Qué le dijiste? Nada. ¿Lo regañaste? No. Algo tuviste que hacer, mamá. No, Leonardo, yo creo que nos escuchó en la discusión que tuvimos y se enteró de toda la verdad de lo de su papá. ¡Me quema la fregada! Leonardo, ¿qué vas a hacer? Lo único que puedo hacer es irlo a buscar y si lo encuentro o dar una buena regañada para que sepa que no se manda solo. ¡Leonardo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!